Y a ver como nos salen estos. ¡Vamos todos! ¡A ver esas partes! ¿Dónde la mano? Llegas de esta manera Una no tiene la culpa El caballo que reverdece Y el guabachito florece Y la zona se revienta El caballo le dan sabana Porque está riendo y cansado Pero no se dan de cuenta Tu corazón ¡No se dan de cuenta! ¡No se dan de cuenta!